Simplemente María Hacieras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hundamente mía Sobre el paisaje triste desmayado de amor El otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón Simplemente María Simplemente María María, María En las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Simplemente María Simplemente María 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 Tus ojos eran puntos que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre desteñidas de amor Un otoño te trajo tu nombre, era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre la calle gris Simplemente María Simplemente María Simplemente María Simplemente María Simplemente María 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 Dow γα